Buenos días, estamos de gira en Deporteando. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. A ver si me le bajan un poquitico ahí al monitor, sí. Bueno, muchísimas gracias. Ayer, Quindío en casa perdió con Chico, él hizo el favor a Chico y complicó un poquito al peregrino que de todas maneras no depende de nadie. Y la gente de Armenia, yo no sé, no digo la gente de Armenia, sino una barra de tipos que son bandidos, ¿qué más les va a decir? Pues invadiaron la cancha y buscando que sancionen la plaza. Un poco de bobadas de gente que no entiende que el fútbol es para otra cosa. Deportivo Pereira hoy espera por lo menos 18 o 20 mil espectadores en un partido que define muchas cosas porque este partido es la posibilidad de volver a tomar ventajas sobre Chico que alcanzó 9 puntos anoche. Y Pereira, de ganar hoy, haría 12. Así están las cosas. Vamos a ir entonces con don Ruzbel, don Ruzbel Franco en la capital de Caldas. Me dijeron que no debo decir que en las veredas, pero como el joven siempre se va para las veredas. Pero bueno, vamos a la capital de Caldas con Ruzbel. ¿Cómo está? Chino, para Raúl y para todos los televidentes del canal 104 de Claro, para quienes están hasta ahora en las redes sociales, los saludo desde la capital del afecto a nombre de la industria de Corea de Caldas, en nombre de Genza. Mucha actividad deportiva, mucho cotarro, sobre todo porque es que definitivamente en el fútbol colombiano pasan cosas. El resaraldense Juan Carlos Osorio se habla por redes sociales y tiene mucho de asidero la posibilidad para que vuelva a ser el técnico de Atlético Nacional. No sé, hay gente también molesta con las formas porque se hablaba inclusive que en la última rueda de prensa concedida por el técnico Pablo Autori, la semana pasada antes de viajar a Brasil, él decía que ya el ambiente estaba enrarecido, que ya había jugadores que estaban pensando en otras cosas, entonces por ahí hay gente que disinúa que se le pararon al técnico Autori para que llegara otro orientador. Es que el tema, cuando los resultados no salen, empiezan esa cantidad de especies y el camerino va a enrarecerse y las reacciones sintomáticas propias de una crisis. Por ejemplo, que se le pararon al técnico, que hay chupe, que están trasnochando, esa cantidad de cosas que siempre empiezan a decantarse cada vez que hay crisis. Nacional está en crisis, junto a hoy que le ganó ese partido dramáticamente al Deportivo Cali un gol por cero y porque se cumplió el adagio. El equipo se cambia el técnico, el equipo que gana, el equipo del técnico Nacional le sonrió la victoria. ¿Y qué tal la del tal Barquito, Serdan Barcos? Es buen delantero, pero a cuchareteársela, a picársela a un viejo zorro como Camilo Vargas, al que era anti-penalty. No señor Barcos, aquí ya no estamos de taparrabos como en la época aquella en que nos colonizaban argentinos, los españoles que llegaron a arrasar con todo en 1492 y pensar que todavía es mucho sano que le come cuenta a ese tema. Entonces, el Nacional ganó el partido que tenía que ganar, le dieron un vida a un muerto. El Nacional estaba muerto, estaba liquidado, pero ya con cuatro puntos y a seis de acabarse esta fase, cualquier cosa puede pasar. Puede pasar Atlético Junior, puede ser la siguiente instancia de Portesto Lima, que resignó un resultado importante y perdió dos puntos en casa frente al cuadro tiburón. Y el Deportivo Cali y el Atlético Nacional tienen opciones matemáticas y legítimas de clasificar en el otro grupo, cuando Junior, mejor, cuando Millonarios se dedica a lo que es y no su técnico a hablar bobadas y a enrealizar el ambiente y que el arbitraje por aquí. No, el mejor equipo de campeonato es Millonarios. Y seguramente no va a ser nada raro, el equipo que va a pasar a la final va a ser Millonarios, porque Jorge Luis Pinto con sus dirigidos hace una tremenda campaña, está invicto en su cuadrangular, le ganó un partido apretado, difícil a un cicatero, al equipo de Deportivo Pasto, porque si Deportivo Pasto se abre a jugar mano a mano, este buen Millonarios le va a ganar en cualquier escenario. Y le ganó un gol por cero. Y el América ya había adelantado su partido frente al Magdalena y lo había vencido cuatro goles por cero. No voten corriente, no se desgasten, no vendan humo, porque le quedan seis puntos en disputa a Millonarios y solamente necesita dos para hacer doce y clasificarse a la siguiente instancia. Porque tiene diez y con doce seguramente estará, ya que el América de Cali no lo va a alcanzar y el Deportivo Pasto tiene que superar. Dos escollos, Magdalena le está ganando a todo el mundo, pero por ahí algún daño va a hacer y se lo puede hacer inclusive en la última jornada del Deportivo Pasto. Y el último partido, que era rimbombante, atractivo, que era muy llamativo, no se va a dar porque efectivamente va a ser un partido ya donde se defina todo Millonarios frente a América en el Campín de Bogotá. Pero bueno, esperemos a ver cuándo se va a dar a conocer y sobre todo quién va a ser el campeón de la Liga Águila 1-2019 y quién va a ser el próximo inquilino de Copa Libertador el próximo año. Acá en Manizales va a comenzar hoy la disputa del Campeonato Nacional Infantil de Fútbol. Va a ser un octogonal con los seleccionados de Risaralda, Valle del Cauca, Norte de Santander y Bolívar, quienes estarán en el grupo A. En el grupo B, el otro cuadrangular, Antioquia, Caldas, Bogotá y Tolima. Clasifican dos de cada uno de esos grupos y van a buscar un tiquete a la finalísima. Uno de esos partidos que tendrán la posibilidad de disputarse en la cancha sintética de la Unidad Deportiva de Palo Grande, la Luis Fernando Montoya Soto, un escenario deportivo que va a cumplir reconstruidos 10 años el próximo 15 de julio. Y algunos partidos también, los que llevarán señal de televisión nacional con WIN, se van a ver y se van a presentar y se van a escenificar en la cancha de la Unidad Deportiva de Palo Grande. El técnico de la selección de Caldas es Julio César Ocampo, Natalia Espinosa su asistente y María Fernanda Vera. Acá en Deportivo TV durante la semana los empaparemos de estos partidos. Van a jugar todos contra todos, aunque por grupos todos contra todos y clasificarán dos de cada uno de los referidos. Ya jugaron Bolívar frente al seleccionado del Valle y a esta hora juegan Caldas frente al seleccionado del Tolima. El departamento de Caldas tiene a Karen Molina, a Natalia Hernández, a Isabela Bernal, a María Fernanda Alzate, a Salomé Hurtado, a Rosana Gil, a Sofía Ortiz, Elsa María Gómez, a Sara Estefanía Valencia, a Liz Dayana Alzate, a Nicole González, a Isabela Valencia, a Salomé Arredondo, Silvana Mesa, Yuri Orejuela, Karen Márquez, Sofía Ramírez, María Antonia Castro y María José Castro, entre otros. No empiezan a marearlas. Aquí también está el seleccionado de Rizaralda, que las chicas superpoderosas. No, 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 no. Empiezan a meterle ese cuento, se lo creen y después le meten 5 o 6 y le caen con todo en redes sociales. Así no es. Estas niñas apenas están despuntando en el fútbol colombiano, en el fútbol femenino, y esperamos que también, por qué no, vayan a ser definitivamente las que representan, y sobre todo al fútbol femenino. A propósito del fútbol femenino, como que sí, como que se va a dar que el Once Caldas tenga equipo femenino para la próxima temporada, este año. Torneo que va a ser corto, pero llamativo. Hay que hacerlo por convicción, señor presidente, a la de mayor. A usted lo trajeron no para que haga lo que ya está hecho, sino para que haga cosas nuevas. Y una de ellas es conseguir patrocinio para el fútbol femenino. No esperemos a que le paguen lo mismo a las niñas que a los hombres, porque estos proyectos deportivos son a largo plazo y apenas se están formando. Entonces, hay que entender eso, pero sí, una disigencia para el mayor es que el fútbol femenino se masifique en toda la geografía nacional. Saludos, cordial, mis estimados compañeros y amigos. El Chino Díaz, don Raúl Quijano, con el petate de la B, y con el equipo de moda en el torneo de ascenso, el Deportivo Pereira. Un abrazo para todos. Tú cumples, Pereira cumple contigo. Recuerda pagar tu impuesto predial y de industria y comercio. Si cumples con Pereira, celebramos juntos porque el recaudo vuelve en horas para todos los pereiranos. Recuerda que el no pago de tus impuestos puede generar el embargo de tus bienes. Tú cumples, Pereira cumple contigo. Como Secretaría de Hacienda. Somos docentes, investigadores, innovadores. Vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. Tú cumples, Pereira cumple contigo. Recuerda pagar tu impuesto predial y de industria y comercio. Si cumples con Pereira, celebramos juntos porque el recaudo vuelve en horas para todos los pereiranos. Recuerda que el no pago de tus impuestos puede generar el embargo de tus bienes. Tú cumples, Pereira cumple contigo. Secretaría de Hacienda. Carlos, ¿ya adquiriste el SOAT retanqueado de apostar? ¿El SOAT qué? El SOAT retanqueado. Si compras tu SOAT en apostar, podrás participar por el sorteo de bonos de gasolina por 100 mil pesos. Genial, SOAT más gasolina. Compra tu SOAT en apostar y participa por la retanqueada. Aplica en condiciones y restricciones. Promoción válida hasta el 15 de junio. Autoriza lotería del Rizaral. Apostar a tu lado. Oracol Database es el motor de bases de datos más potente del mundo. Hoy en día no hay una empresa grande que no tenga sus bases de datos y sus datos almacenados en un motor. Oracol, en Compa, somos partner oficial de Oracol, lo cual nos permite orientar todo el entrenamiento oficial para presentar los exámenes de certificación internacional. En la industria licorera de Caldas trabajamos en el desarrollo sostenible industrial, eficiencia energética, sello verde, huella hídrica y de carbono, ciclo de vida del producto y cumplimiento de la normatividad. Son los proyectos liderados por la Oficina de Asuntos Corporativos que fundamentan nuestra responsabilidad social empresarial. Bueno, regresamos aquí en Dejira, en Deporteando. Deportivo Pereira hoy muy seguramente tendrá a Jalen Castillo en el arco para el partido de esta noche. Yo creo que por lo menos 18 o 20 mil personas sí hay porque toda la ciudad está conmovida con una campaña que ha hecho 9 de 9, jugando dos partidos de visitante, algo dice esto. Jalen Castillo entonces será el arquero, Pacho por la derecha, Casierra por la izquierda y la pareja de centrales, un tipo que nos ha sorprendido a todos, digo porque lo dejaron para que sea suplente y le ganó el puesto a un jugador que para mí era el mejor defensa. El año pasado fue el mejor central de la categoría, que es Joy Vergonzales. Y el de quien estoy hablando que juega hoy es Dani Cano, de una estupenda labor en el Pereira. Y con él, Puerta. En el medio van a ir Murillo, debe ir Johnny Vásquez y el otro es Móvil. Y arriba los de siempre. Por la izquierda va Cristian Mejía, por la derecha Molina y Diego Álvarez como atacante central. Uno habla de posibilidades, pues posibilidades hay todas. Uno puede perder los tres partidos, uno puede ganar los tres partidos. Pero Pereira hoy juega contra el equipo más débil del grupo porque, mire, en lo que yo vi en el primer partido, el mejor equipo del grupo que estaba parejo con Pereira era Quindío. Quindío jugó un estupendo partido aquí en Pereira. Y después se desinfló. Es increíble. Fue a Boyacá, a Tunja, perdió allá y se vino. Después le ganó al equipo de llaneros. Y ayer, pues, se desinfló porque si ganaba ayer se metía en la pelea. Las cosas están así. Deportivo Pereira, esta noche recibe a llaneros, que se supone que es el más débil, que lo lógico es que Pereira gane. Lo lógico. Pero en el fútbol, ya ustedes saben lo que es el fútbol. Y después le tocará el jueves recibir aquí al equipo de Chicó. Así es las cosas. Si Pereira hoy alcanza los 12 puntos, esto se podría definir si, digamos, si Pereira perdiera con Chicó, se definiría esto por goles. Y en este momento tiene una mayor diferencia el Chicó porque goleó en Villavicencio a llaneros. Por eso es que Pereira esta noche debe ganar. Primero pensar en ganar. Y si puede golear, debe pensar en golear. Esto está complicado. Lo que yo veo más complicado es que el fútbol es fútbol. El fútbol gana el uno, gana el otro. Pero la situación que hay en Armenia me parece gravísima. Eso de decir que si va ganando, decían los muchachos en las redes sociales, los muchachos estos, pues, que los tiene el humo, los tiene fregados. Que si va ganando Quindío, invadimos para que le den los tres puntos a Chicó porque no queremos que Pereira suba. Entonces, este es un problema de orden público. La policía lo que hacen es, no somos capaces de controlar 30 o 40 marihuaneros. Y entonces cierran los estadios. Eso es lo que hacen, cierran los estadios. Porque no son capaces de gobernar. Hombre, es que no pueden con la guerrilla. Pero no pueden con 40 o 50 marihuaneros. Entonces, pues, la policía, pues, yo no sé qué vamos a hacer. Entonces, están pretendiendo que se juegue el próximo partido, el de Pereira allá, en Armenia, que lo jueguen a puertas cerradas. Eso es lo que pretenden algunos. Para que no vaya la afición del Pereira porque empuja mucho y hay una afición que ayuda. Aquí no hemos tenido disturbios. Aquí en Pereira se están manejando muy bien las cosas. Pero, nuestro joven, el hijo de Arpidio Hombre, David, David Escobar, tiene dos pelados, pero este es David. Este es el que se encarga de hacernos este informe sobre lo que pasó y lo que puede pasar en Armenia. Bien pueda, jovencito. Amigos de Claro y de Vocalo Televisión, un abrazo especial por ustedes. A todos quienes nos siguen a esta hora a través de nuestra señal en Caldas, Quindío y Rizaral. Abrazo especial por ustedes. Hoy tenemos invitado especial después del duelo que ha ganado en condición de visitante frente a Deportes, Quindío, Boyacá y Chicó, que está soñando y tiene serias posibilidades todavía de llegar a la final. Este, en este evento, nada así. Invitado especial y técnico del equipo de la ciudad. Y ahora, pues, la gente, 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 la gente. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Gracias. 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 CELULAR 310-456-1125 COCHE EXPRESS LOS PROFESIONALES EN MECÁNICA ¡Tú cumples! ¡Pereira cumple contigo! Recuerda pagar tu impuesto predial y de industria y comercio. Si cumples con Pereira, celebramos juntos porque el recaudo vuelve en obras para todos los pereiranos. Recuerda que el no pago de tus impuestos puede generar el embargue. ¡Tú cumples! ¡Pereira cumple contigo! Secretaría de Hacienda Música y deportes para el planeta Carlos, ¿ya adquiriste el SOAT retanqueado de apostar? ¿El SOAT qué? ¡El SOAT retanqueado! Si compras tu SOAT en apostar, podrás participar por el sorteo de bonos de gasolina por 100 mil pesos. ¡Genial! ¡SOAT más gasolina! Compra tu SOAT en apostar y participa por la retanqueada. Aplica en condiciones y restricciones. Proposión valida hasta el 15 de junio. Autoriza lotería del Rizaral. Apostar a tu lado. Marci Pollo Marci Pollo es el mejor pollo y mucho más. Platos a la carta, almuerzo ejecutivo, cafetería y la mejor atención. Marci Pollo en el Parque Lago, Carrera Octava, Calle 25, Esquila. Domicilio 325-0213 y 333-4970. Marci Pollo Marci Pollo Gracias. Y así hoy, Llaneros viene a jugar, no tiene ninguna obligación, no tiene nervios. Deportivo Pereira tendrá la atención del que sabe que tiene que ganar y que ojalá gane por varios goles. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Hoy Pereira va a tener por lo menos 18 o 20 mil personas y hay que ver que esa afición esté con el equipo y que no se le vaya a voltear porque hay veces que la afición ayuda y otras veces que la afición presiona de tal manera que hace que un equipo no rinda lo que tiene que rendir. Pero Pereira tiene un equipo compacto, un equipo que ha demostrado. Imagínense que empezó los cuadrangulares un punto por debajo de Quindío y a Quindío ya le sacó ocho puntos. Imagínense. Ocho puntos en tres partidos le sacó. Lo que quiere decir es que Pereira es un equipo compacto, un equipo que no se regala, es un equipo que no anda de fiesta, es un equipo que anda sabiendo que tiene la obligación de ganar este cuadrangular. Ahora, haciendo cuenta, porque la gente siempre hace cuenta, si Pereira ganara hoy, le tocaría básicamente sacar un empate el jueves frente a Chicó porque Pereira haría con eso 13 puntos y Chicó pues el último partido le toca con este que es un muerto ya y Pereira con otro muerto porque Quindío es un muerto. Claro que Quindío no revivió y no para jugar con el Pereira. El día que jugó con el Pereira parece que estaban jugando la final del mundo y así se tiene que jugar. Pero así todo la perdió. Pero no hay derecho pues a que pierda los dos partidos con Chicó de una forma pues tan miserable. Esperamos que en Armenia hagan alguna cosa. Que dicen que la afición de Armenia es muy difícil. No es la afición de Armenia. No va a haber nadie que sea capaz de controlar a 20 o 30 marihuaneros. Aquí en Pereira poco a poco se ha ido metiendo en una horma a la gente. Si por mí fuera yo acabaría con las barras del fútbol. Porque las barras lo único que hacen es imitar a los bandidos de Argentina. Y dicen que hay que tienen mucha pasión. Tienen pasión no, es un bandido. Hay muertos y de todo. Allá no puede haber siquiera en un partido afición del equipo visitante. Eso es una vergüenza porque el fútbol es una fiesta. Debe ser una fiesta. Debe ser una fiesta donde los quindianos, los caldenses, todos nos abracemos. Y el que ganó, ganó y disfruta y el otro puede salir llorando pero no tiene por qué salir a matar. No tiene por qué un tipo atracarlo porque es que esa es la otra. Que estos marihuaneros atracan y no lo atracan a uno porque es del otro equipo y no porque ellos son ladrones. Eso es como cuando muere una persona del LGTBI, así es que se dice, que dicen que es que lo mataron por su tendencia sexual. No lo mataron por eso, puede que lo han matado porque había otras razones. Eso es como decir que mataron a un hombre porque era hombre. Mataron a un tipo, ¿por qué no dicen? Mataron a un señor porque no dormía sino con la señora de él. Hacemos unas bobadas. Es que atracaron a un muchacho porque era del equipo contrario, no porque son bandidos. Bueno, termino diciéndoles que tenemos que volver a Dios y volver a meter en las escuelas a Dios y volver a meter la urbanidad y la cívica para que volvamos a levantar generaciones de las que no tengamos que avergonzarnos como algunas que tenemos ahora. Dios los bendiga, buena tarde y chao. 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 Dios los bendiga, buena tarde y chao.